X de puta madre, pinche traductor, cierto Oigan, yo ya no puedo decir roserías porque los comentaristas no son profesionales Le quita profesionalidad al stream Pero bueno, hablando de profesionalidad, ahora tenemos dos jugadores profesionales en nuestro stream Un electrolite para el caster Ey, sé que esto no es profesional, pero chéquense Tengo un electrolite Estoy reseteado Diré el set que llevo en un rato No, pene, ya ni vengas, güey Pero gracias Bueno, aquí tenemos Magnolia contra Minivipio Y Minivipio empezó Regresé a ver la partida Y Minivipio quita la primera stock del seed 2 del torneo Cabe destacar eso Que Magnolia es el seed 2 Tiene bastante que demostrar EZ dice la EZ a la verga Es cierto, bastante, bastante bien Sin embargo, aquí Magnolia está tratando de regresar Pero Minivipio no para la agresión Vemos el jablock al side B De verdad que Minivipio no está dejando respirar a Magnolia Va a tener que tener mucho cuidado en este momento Magnolia Aquí Minivipio regresando con ese dash attack Lo regresa con ese otro por arriba del stage El backer por parte de Magnolia Vamos a ver si Magnolia sale del escenario No, Minivipio recuperándose bastante safe Por arriba Magnolia cubriendo Y con ese Forwarder Ok, el ¿Cómo se llama esa cosa, güey? La flama, güey El fucking El octo El octo Flame No sé cómo se llama, la verdad Según yo sí sé, güey Pero Ando crudo Una disculpa Ok, Magnolia Tratando de salirse ahí del escenario 130% Y le quita La stock con ese down smash Excelente Por parte de Magnolia Para recuperar esa lead Sin embargo Gigaflare Muchas gracias Por la información Apenas empezó la amateur Sí, acaba de empezar el amateur Si quieren venir al pro Todavía hay tiempo Uy, ese upper Por parte de Magnolia Magnolia está regresando Bastante, bastante bien Ese up smash Ok, lo trata de sacar del escenario Muy buen parry Minivipio está buscando Ahí su propio up smash Para quitar la stock El Nair Brunito se mamó Dice El Rob SSB Y el forward smash Ok, eso estuvo bastante raro Normalmente no vemos a Rob Utilizar ese Ese forward smash Está tratando de hacerle la ratera En 40 No va a ser suficiente Magnolia trata de regresar Oye, eso pudo haber sido Bastante peligroso Magnolia trata de buscar ahí El downer Y el backer Para quitar la stock Y ahora tenemos Even stocks Wow, Minivipio de verdad Está dando bastante De que hablar Vemos ahí Ese gyro Up tilt upper Vamos a tener Que tener mucho cuidado Minivipio trata de resetear Ahí en la plataforma Vemos otra vez el gyro Situación del extra Para Magnolia Oh, y trata de buscar ahí Ese downer Sin embargo no lo consigue Uy, salvándose A penitas de ese De ese side beat No sé si hubiera sido suficiente Sephiroth es bastante ligero Vamos a ver el down throw Vamos a ver si logra conseguir Algo excelente El matcheo por parte de Magnolia Para no morir a manos De ese down throw El upper va a ser di ahí Correcto No Y se lleva El primer juego Minivipio sobre Magnolia Con ese rock ¿Qué? ¿Qué desesperaba eso? ¿De dónde salió ese rock? Muy buena pregunta Amateur Tijuana Mejor que Japón Pues bueno Vamos a ver Vamos a A ver ¿Cuál es la El counter pick? Al parecer Magnolia decidió irse A la villa choque Smashville Y vamos 1-0 a favor Minivipio Este podría ser El primer gran upset Del torneo Ahorita les voy a decir El upset factor Que sería Esta Esta calamidad Sin embargo Yo creo que Ni siquiera va a ser necesario Porque Magnolia Está empezando Este segundo juego Bastante Bastante agresivo Ya se quitó la camisa Se puso modo Cholo Con Zephyrus Ya sabemos que Los cholos Se quitan la camisa Cuando van a pelear Ah Ya perdió Tecno No sé La verdad no estoy Al tanto del bracket Ahorita Aunque se acabe este set Les damos un quick review Pero bueno Regresando al set Magnolia Empezando ya Bastante agresivo Contra Minivipio Vemos ahí El combo del gyro No lo consigue todavía El upper No lo consigue tampoco Minivipio Leyendo bastante bien Ese roll Con ese downer Ok Tenemos situación De ledge trap Magnolia Tratando de utilizar El counter Ok Convió counter A forward tilt Excelente Por parte de Magnolia Ok Otro forward tilt Para quitar la stock Y ahora Magnolia Tiene una lead Bastante clara Sin embargo Minivipio No olvidemos Que es un experto En quitar estas stocks Cuando se debe Y ese side B Afuera del escenario Para recuperar la lead Y bueno Ahora Magnolia Está tratando De cubrir aquí El stage Con Ese Bastante Rango Que tiene Cephyrus Con la espada Sin embargo Minivipio Se fue Lalo Pero llegó Brunito Dice Johnny Si eh De hecho que si La verdad Brunito es bastante bueno Y ahora vamos a ver Pero los que estamos viendo Ahorita es a Minivipio Y a Magnolia Créanme que Estos dos jugadores Están dándonos Una batalla Bastante Bastante buena Ok Vemos ahí a Minivipio Tratando de resetear En la plataforma Vemos el upper Excelente Downer Por parte de Magnolia Lo saca del escenario Con ese fair Vemos situación De disadvantage Para Minivipio Sin embargo Es en air Bastante bueno Ok El upper Para subir No lo logra conseguir Tiene bastante lag Hay Minivipio Castilla con el dash attack Un upper Vamos a ver si se sale Del escenario No Magnolia Logra regresar Bastante bien El ner reverseado Ok Le tira el laser Para sacarlo del escenario No lo consigue todavía Uy What the hell Excelente Por parte de Magnolia Con esa Con ese ledge Ledge drop Octo slash Ok Vamos a ver Un combito De Minivipio Downthrow Y Magnolia No logra mashear Pero si hace El DI correcto Para no morirse A manos de Minivipio Y no se si llega Creo que Ok Me daba mucho miedo Que el Bueno disculpe Me daba miedo Que el diario Le fuera a pegar de nuevo Ok Ok Ya estamos bien Estamos de regreso Unas pequeñas fallas técnicas El vagabundo vino Y me hizo así De que El amor o algo Pero bueno Ya estamos de regreso Al set Y justo cuando Lo digo Minivipio Ya tiene bastante Ventaja Sobre Magnolia Ese nerf Pudo haber sido todo Sin embargo No lo consigue todavía Magnolia Está siendo bastante Bastante cuidadoso Minivipio Está a punto De hacer un offset Bastante Bastante grande No matando todavía El upper Por parte de Magnolia Y el forward Bien especiado Y ahora tenemos Evenstocks No olvidemos que A Magnolia Todavía le falta Salir el ala O sea No puede ser Minivipio Ahí estaba buscando Ya todo Y lo pudo haber sido Si es que Las bolitas No le hacían el paro Allá al Magnolia Ok Vemos ahí las bolitas De nuevo Vemos el nerf Al backer No lo consigue Vemos el backer Las bolitas No logra conseguir nada Todavía Minivipio Se está recuperando Bastante bien Allí por arriba Para que Magnolia No le pegue Y ahora vemos El nerf Al fair El upper No siendo el sweet spot Todavía Ok Trata de cubrir ahí Minivipio Va a estar tratando De ahí De quitarle stock Tiene que ser Muy cuidadoso Magnolia Ya tiene el ala El ala sabemos Que es una herramienta Bastante Bastante poderosa Para Sephiroth Para poder quitarle stock Y el side B No conectando correctamente Tiene otra oportunidad Magnolia Ok Esta va a ser Situación de punish No logra conseguir ahí Nada más el nerf No logró ser nada más Y le hace ese backer No lo logra conseguir todavía Y al fin Se sale del escenario Para llevarse El juego Y tenemos Un tercer juego Entre estos dos jugadores No puede ser Escuchamos al público Volverse loco Allá afuera Vamos a ver Cómo le está pasando La Rasengan Hola Yo conozco a ese Vamos Magnolia No mames Dice el Cerc Saludos al Cerc Miren ahí está La gente afuera Disfrutando Buena pregunta Déjame chocar ¿Qué pasó? ¿No iba 1-1? Sí, iba 1-1 De hecho Ahorita Estábamos checando Algo de las reglas Y ya vamos a regresar Al juego Vamos a Tener tercer juego Magnolia Mini VIP Magnolia Se puso la camisa de nuevo Sabemos que En Battlefield hace frío En Villa Choque Hace calor Y vamos a ver Cómo se desempeñan Estos dos jugadores En este tercer Y último juego De este set Tan cardíaco Que estamos teniendo Ok Vemos ahí El Nair Para responder al Nair Vemos el Optil Por parte de Magnolia Para presionar En la plataforma Ok Trata de buscar ahí Ese Backer No lo consigue Todavía Mini VIP Cubriendo bastante bien Ese Spawner Con ese Downer Y trata de buscar Optil Tupper No lo consigue Pero resetea Con ese Frameshot Busca otro Tupper No lo consigue Todavía Ok Vemos ahí El Nair Por parte de Mini VIP Para sacarlo Del escenario Ese Backer De Magnolia Bastante presión Vamos a ver El Down Throw El Optil Y no logra quitarles La Stock todavía Bastante buen Macheo por parte de Magnolia Pero ya están 119 Y ese Backer Le va a quitar La Stock La primera Stock De Magnolia Se la va a llevar Mini VIP Con ese Backer Y Magnolia Ahora tiene Bastante Bastante Trabajo Que hacer Si es que quiere Llevarse Este set Mini VIP Está empezando Bastante Bastante fuerte Pero no olvidemos Que Magnolia Es un Monster Con esa ala Que le da Sephiroth Ok Vemos el Nair Al Fair Logra conseguir El Optil Oh y el DI Todavía Haciéndolo bastante bien Otra vez El Optil Y no logra conseguir La Stock Pero ya está En 110% De su segundo Stock Magnolia va a tener Que tener mucho cuidado Busca el Up Smash Ahí no lo consigue Excelente Drop Down Octo Slash Por parte de Magnolia Ok Vemos ahí La presión Con los Backers No logra conseguir Nada todavía Ok El Optil No conecta Oh no puede ser El Jairo lo está Ahí troleando Vamos otra vez El Down Throw Va a conseguir algo Mini VIP Y le va a quitar La Stock Ahora tenemos Una ventaja De tres Stocks Magnolia va a tener Que hacer el comeback De su vida Así es que quiere Llevarse Este set Pero Mini VIP De verdad parece Que no lo está dejando Mini VIP No está perdonando En este momento Para nada Ok Vemos el Jairo Para sacarlo del Stage Vamos a ver Que es lo que logra Que es lo que logra hacer Aquí Magnolia No logra conseguir Nada todavía El Forward Tilt No Fue el Sour Spot Sephiroth de verdad Que es una basura Pero Otro Forward Tilt Y ya muy bien Especiado por parte De Magnolia Para llevarse ese Stock Ya solo faltan Otras dos Y Mini VIP Solo tiene que quitarle Esta Magnolia Ok Debido a que tiene Una desventaja Bastante grande Va a tener el ala Bastante early Ok Ese Octo Slash Salvándolo de un posible Extra Por parte de Mini VIP Ok El Upper Ya tenemos a Magnolia En 70 Oh y otra vez El Jairocillo Ok Trata de buscar ahí Ese Up Smash No lo consigue Ok Magnolia está buscando Aquí alguna opción Para quitarle Stock Rápido Pero Mini VIP De verdad que no No se lo está permitiendo Amigos Este podría ser Un Offset Ok No No lo consigue todavía El Backer Ok Vemos ahí el Forward Tilt Otra vez el Backer Para sacarlo del escenario Magnolia se está tratando De salir Se está tratando de quitarle Stock de que ya Ya está en 100% Sabe que esto se está poniendo Un poco peligroso No puede Ay no puede equivocarse En este momento Trata de buscar el Backer El Up Tilt No consigue todavía Excelente opción Por parte de Magnolia Vemos al Down Tilt Vamos a conseguir un Upper Vemos el Up Tilt No lo consigue Ay que excelente presión Por parte de Mini VIP Ahora lo tiene fuera del escenario Magnolia va a tener que ser Muy cuidadoso El Down Smash Con esa excelente Armor Lo saca del escenario Con ese Fair No se si tiene salto Ok Uy Mini VIP está buscando todo En este momento Y el Backer por parte de Magnolia Y ahora tenemos Última Stock Magnolia está en 160% No se puede dejar tocar Pero el Side B de Mini VIP Se va a llevar el Set 2 a 1 El Up Set por parte de Mini VIP No puede ser Y se lo lleva Muy buena Por parte de Mini VIP Para llevarse el Set ¡Gracias! ¡Gracias!